Esta vez fue en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, donde ciudadanos de distintos gremios y organizaciones sociales conocieron el trabajo que realiza la Asamblea Nacional, pero más de cerca. Benito Arevalo, agricultor de la zona, se mostró expectante ante los resultados del encuentro. Lo propio expresó Glenda Salazar, comerciante. Porque la verdad que eso nunca lo hemos tenido y ahorita pues está muy bien porque uno la verdad que no conoce nada de lo que debe ser uno del campo. Es bueno que se comuniquen con todas las personas para uno tener conocimiento de todo lo que se está desarrollando en la Asamblea. El antecedente de cada enmienda fue socializado con los participantes de este diálogo que recorre todo el país hasta diciembre de 2015. Juan Carlos Cacinelli destacó entre los puntos la postulación o reelección indefinida. Es fundamental porque le permite a la ciudadanía tener un derecho adicional a optar por una opción que hoy no se tiene. Es decir, no significa que quien se postula va a ganar una elección y si gana no significa que ganó para siempre. Esos son conceptos que son equivocados. En esa misma línea, José Calle, profesor de un centro educativo, expresó las razones que motivan su respaldo a la continuidad de un proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa. Hay el temor de la oposición a una sola persona que está haciendo cosas que no lo han hecho muchos gobiernos anteriores y eso hay que reconocerlo. Culminada la socialización y tras 12 meses de diálogo en todos los rincones del país, el informe será presentado a la Asamblea Nacional para su conocimiento y resolución en el segundo debate. Nosotros a diciembre deberemos estar en el pleno de la Asamblea, debatiendo, discutiendo los temas que la comisión formule y tomando una decisión final. Es importante para Pedro Cargo que podamos contar adelante los asambleístas, nosotros lo veíamos en la época de campaña, ahora lo vemos muy de cerca con la ciudadanía. Los diálogos ciudadanos tienen como propósito generar un debate democrático, inclusivo y participativo. De esta manera se da mayor empoderamiento a los ciudadanos de sus derechos y garantías que se consagran en la Constitución. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.